Nada con los peces, a la escuela voy De mar es mi caballo, es que es lo mejor Voy por los delfines, por las colas iré Explorando los corales, un pirata seré En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo ve, baja hasta aquí profundo ve El océano aquí puedo mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Baja hasta aquí En la superficie, con snorkel voy Medusas y cangrejos Muy cerca estoy yo En un mar profundo hacia abajo nadaré Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Conmigo ve Baja hasta aquí Lo punto ve El océano aquí puedo mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Baja hasta aquí Un marino fue al mar Para ver que podía ver Y todo lo que pudo ver Ven, ven El mar azul profundo ve Conmigo ve Baja hasta aquí Lo punto ve El océano aquí puedo mirar bajo el agua Y descubrir conmigo ve Baja hasta aquí 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 Como no te crees Baja hasta aquí Baja hasta aquí Baja hasta aquí ¡Baja hasta aquí! ¡Baja hasta aquí!